Un proyecto de vivienda que inició en el año 2011 en el municipio de Barichara y que buscaba beneficiar a más de 300 familias, tuvo varios inconvenientes en materia de legalización, servicios públicos, escrituración, entre otras situaciones controvertidas. Después de siete años por fin parece vislumbrar una solución a todos los impases, tanto así que la Asociación La Primavera ya tiene la primera casa totalmente terminada y habitada. Ya es un sueño hecho realidad, gracias a Dios ya estamos acá, mi hermosa familia, disfrutando de esta hermosa casa. Una felicidad muy grande porque ya no voy a tener que pagar arriendo, ya estoy en lo que queda para mis hijas. Dice Emilce Becerra, propietaria de esta hermosa casa que cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños, cocina, garaje, sala, comedor y un estudio que para lograr hacer realidad su sueño junto a su familia, pasaron por varias situaciones de angustia, temor e incertidumbre, pero ahora todo se ve compensado al tener su hogar. Por ejemplo hay muchas familias que al igual que yo estamos pagando un arriendo y pues es difícil que hoy estemos acá viviendo y mañana nos digan no necesitamos la casa, entonces ya pues hice ese crédito con ese fin de que con ese arriendo que pagaba voy a pagar mi cuota y ya queda la casa para mí. Es importante mencionar que en la oficina de planeación municipal 13 familias ya tienen aprobada igualmente su licencia de construcción y cinco de ellas ya iniciaron con las obras para levantar su casa. Hoy quiero hacer un llamado a los demás beneficiarios, somos 344, 118 de la etapa 2 y 226 de la 1, entonces a invitarlos a que hagamos el esfuerzo y construyamos nuestra casa que porque la urbanización La Primavera ya es un hecho que hoy vemos reflejado con esta casa de la señora Emise y del señor Fermín. A estas 344 familias que hacen parte de este proyecto los invito a que construyan sus viviendas y que salgamos adelante con este proyecto que es beneficio para todos. Ahora el compromiso es para la administración municipal y la asociación La Primavera para gestionar el arreglo de las vías, terminación de los trabajos para el acueducto, alumbrado público, entre otras obras faltantes. Todo esto se irá dando conforme aumenten los residentes en el sector, manifestó el alcalde provisional de Barichara.